Para nosotros gobernar es generar trabajo, gobernar es generar inversión. Y acá están todas las posibilidades para generar más fuentes de trabajo, para generar inversiones. Y es por eso que también quiero anunciar que a Cruz del Eje le vamos a construir una sede del gobierno provincial para que también el gobierno provincial esté en Cruz del Eje y puedan resolver los temas aquí sin tener que viajar a la capital. Vamos a hacer una inversión de más de 500 millones de pesos y las primeras áreas que voy a abrir aquí son las áreas del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Desarrollo. Yo quiero que Cruz del Eje crezca con trabajo genuino, crezca con empleo, crezca con producción. Esa es la primera área que vamos a abrir aquí para todo el norte cordobés, para que los emprendedores, los productores y los empresarios tengan a donde tener crédito y financiamiento para abrirlo. ¡Gracias!